Un trago por lo recorrido, unos fumes por lo que nos falta No jodas pero si te joden desmadra me digo mi papá Venimos a ganar, flow de Quintero, toda mi ganga Nos vieron entrar, sus bolas se fueron a la garganta Si eres la contra encajuela Les jodan alberga encajuela Si andan estorbando encajuela 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 A quien se ponga fiero, le mostramos el fierro A todos los traicioneros, les llegará su entierro A nadie le eres leal, y te las das de real Te prestas para broma, acabarás en la cajuelona Traicioneros chapulines, no son de mis malandrines Tienen más huevos las bitches, no se prestan para el chisme No jalamos con snitches, de este lado todo firme Por eso estas encajolao y nosotros estamos libres Blam, blam Te dan, me tiras, te dan, terminas metido en el tronclet Se dan, te tiras, te caes, si hay tiras se van Conspiras, igual tus días se van Blam, blam Te dan, me tiras, te dan, terminas metido en el tronclet Se dan, te tiras, te caes, si hay tiras se van Conspiras, igual tus días se van Andamos arriba nos dicen los jets En aguas profundas con todos los pez Nos tiramos, caldo no me loco Che como macho en chila, baja en los pies Puro drogaten Cerrarme la fiesta si no me la crees Pregunta a su morro en la recta, me llega a los pies Todo puto no esta chido Yo da gramo, yo da kilo Yo no maz lo que he vivido Yo no maz lo que he vivido Una broca y salen ruidos Somos gero, tretenidos Pero ellos se creen mandidos Neta, están bien divertidos Acá puro duro mijo que es loca Andamos bien locos, la movie sin plan Brindando y cantando hasta el amanecer Ando bien ma, que vas a ver Ya me compre el bono, quiero el best No te vengas a tirar, lo vas a romper Quírense a la verga, me los voy a barrar No entienden nada, van a perder Si eres la contra, encajuela Le juegan al verga, encajuela Si andan estorbando, encajuela Encajuela, encajuela Si eres la contra, encajuela Le juegan al verga, encajuela Si andan estorbando, encajuela Encajuela, encajuela